Están pasando muy bien yo por aquí, esperando la retransmisión de Facebook, pero ya estamos en vivo y hoy en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, bueno, pues no nos queda más que invitarte y lo principal es invitarte para que recemos con ellos. En este día tan especial que podamos, teniendo estos héroes de la fe, pedirles por nuestra propia fe, Pedro, sobre ti, en ti edificaré mi iglesia, pero San Pablo, por otro lado, siendo el apóstol de los gentiles. Yo uno en este sentido, por supuesto, esa formación que implica toda la cátedra de San Pedro, que implica la jerarquía también eclesial y el respeto a la misma, pero a su vez también lo uno con este compromiso de ser misioneros. El gran apóstol de los gentiles nos lo está mostrando, nos ejemplifica, nos da ejemplo de ello, nos inspira, nos recuerda, en fin. Así que este día tan especial yo te digo que te unas, yo te invito para que te unas y en este tu programa de oración fraterna, vayamos con San Pedro, con San Pablo, a pedir por nuestra fe, a pedir por nuestra iglesia, no solo nuestras necesidades. Yo sé que tenemos muchas necesidades personales y ayer justamente en nuestro grupo de oración fraterna de la familia, 365 días, nos dimos cuenta, tuvimos un, no un testimonio, no un testimonio, una experiencia en donde los contrastes de la vida se presentan, pero que al final lo que nos dice es la gran necesidad de oración y la necesidad que hay en tantos hermanos. Cada uno en su propio estado de vida, cada uno bajo su propia circunstancia. Así que muchachos, yo les invito a aquellos que están escuchándome y viendo a través de las redes sociales, les invito para que en este programa podamos juntos rezar juntos en este día tan especial de San Pedro y San Pablo. Bueno, pues vamos a prepararnos como siempre lo hacemos los martes y los jueves rezando contigo. Estamos ya en vivo a través de nuestras redes y me dicen que ya estamos en vivo también a través de las ondas sonoras de la 1380. Nuestros amigos de iPhone, yo les pido que por favor bajen la aplicación y todavía estamos trabajando en la aplicación para Android en la versión 5. Es decir, la tenemos, pero lo que estamos haciendo es actualizando la versión. Así que por favor, si tienes algún problema, algunos hermanitos me han hecho la caridad de avisarme porque así nuestros programadores están trabajando en ello. En ocasiones nosotros no nos damos cuenta, pero con tu ayuda nos damos cuenta de lo que esté pasando. Ay, Alexito, ¿cómo estás? Mira, trabajando y ya se sumó al Zoom. Sí, qué bárbaro, no me puedo esconder de ustedes. Ya se dan cuenta cuando estoy en Zoom y en qué página entra. Vamos a rezar. Están listos para que recemos, para que consagremos nuestro programa como siempre lo hacemos a nuestra Virgencita para esta canción que a mí, discúlpame, la voy a compartir porque a mí me encanta. Es una de las canciones preferidas, de las canciones marianas que tengo preferidas, así que de repente lo pongo. Entonces, vamos a poner nuestro tema para pedir a rezar a nuestra Virgen que nos ayude desde este momento para saber consagrarnos cada día más a ella y que en este día tan especial pidamos por la Iglesia, pidamos por nuestra fe y seguir adelante bajo cualquier circunstancia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te voy a poner por supuesto el video y digamos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre de bondad, cuídame y protégeme como cosa y posesión. Amén. Madre de bondad Madre de bondad, cuídame y perdón, cuídame y respetan, cuídame y respetan, cuídame y respetan. Madre de bondad, cuídame y respetan, cuídame y respetan. Madre de bondad, cuídame y respetan, cuídame y respetan, cuídame y respetan. Madre de bondad, cuídame y respetan, cuídame y respetan. Madre de bondad, cuídame y respetan, cuídame y respetan, cuídame y respetan, cuídame y respetan. Tú aún sin entender, te abandonaste solo a su poder, ya una promesa de tu Dios que te ama, muéstrame las heridas de mi Jesús, y la sangre que le diste tú, es que me lave de todas mis faltas. Y yo elevo esta plegaria, a tu favor, socúrreme. Madre no, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado. Y allá a sus pies, yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Escúchame. Siento pasan horas entre cuenta y cuenta. Y su palabra es lo que me sustenta, cuando esta vida me declara guerra. Tomaré, tomaré mi cruz y caminaré. Si tropiezo me levantaré, porque tu fuerza es la que me acompaña. Madre no, no me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado. Y allá a sus pies, yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Si digo María, tú dices Jesús, y dónde estás tú, aquí está Él. No me dejes caer, de tu mano sé que llegaré al otro lado, donde me espera tu Hijo amado. Y allá a sus pies, yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Y allá a sus pies, yo descansaré, contigo mi rosa fiel. Claro que sí. Y en ella descansaremos, y con ella estaremos. Bueno, pues yo desde ahorita ya quiero saludar a Yolandita. Yolandita, bueno, ayer nos dejaste con el corazón realmente compugido al escucharte a ti. Y bueno, esta circunstancia que nos llenó de impotencia, de molestia, cosas de la vida que de repente uno se pregunta por qué, por qué tanta injusticia, ¿verdad? Pero escucharte, pues nos estremeció. Te quiero decir que después estuve en contacto con algunas de las personas que estábamos en la coronilla, en el rosario, unidos ayer, y se sentían sin palabras, pero con un corazón para acompañarte en esta pena. Entonces, bueno, por lo que me dices aquí, pido oración por el eterno descanso del alma de mi sobrino, José Manuel Vázquez Limón, que la Virgen y San José lo lleven hasta la casa de nuestro Señor. Pues esto es un anuncio de que quedó confirmada tan lamentable noticia de la cual te participaron el día de ayer. Lo lamentamos mucho, Yolandita Limón, y nuestros hermanos de San Antonio que conozcan a Yolanda Limón del área de Jondo. Por favor, tengan a su familia en oraciones, porque ayer tuvieron, pues, una muy mala noticia, el fallecimiento de su sobrino, de su alcado, casi su hijo para ella, en amor, en afecto, y de una manera un poco trágica. Entonces, nosotros estamos contigo, te mandamos nuestro corazón, si te es posible, nos escuchamos esta tarde, pero vamos a decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la luz perpetua le ilumine, José Manuel Vázquez descanse en paz, Señor. Ten piedad y misericordia de este joven, solo tú conoces su vida, solo tú conoces las circunstancias que hayan pasado, y a ti con toda nuestra confianza, lo ponemos en tus divinas manos. Ponemos a José Manuel Vázquez en tus manos, en tu andar, ten piedad y misericordia de él. Jesús, en ti confío, y a su familia, Señor, concédele la gracia que le haga falta. Yo tengo toda la esperanza, Yolandita, que contarás con la presencia del Señor, y por supuesto, de nuestra madre, para que de alguna manera se exprese a través de sus ángeles el consuelo para tu familia y la fortaleza que necesitan en este momento para pasar, pues, este trago amargo que están ustedes viviendo. Estamos contigo. Por favor, échale una llamadita a nuestra queridísima hermanita Yolandita en el área de Jondo. La conocemos, ustedes la conocen, es una de nuestras participantes, nos ayuda, promotora de nuestro ministerio, y tuvo esta, pues, esta amarga noticia ayer. También ayer, ay, que verdad que, Dios mío, yo, este, terminé exhausta, pero, pues, también ayer me avisaron que nuestra amiga Alma Villanueva, que estaba en Houston, visitando a la familia, pues, tuvo un problema de salud muy fuerte. Al parecer, se trata de un derrame y está internada en el hospital de Houston. ¡Qué barbaridad! Me dieron esta noticia y me dejó también casi en shock, porque Alma, pues, la conocemos, muchos de ustedes la conocen. Por favor, si conocen a la familia, echen una llamadita a ver qué se les ofrece, decir, estamos contigo. Y yo, es que no es posible, ella es tan joven. Es que, miren, la vida es un suspiro. Y yo les voy a recomendar, anoche vi una película que, no sé... ¿Por qué me hacen llorar tan temprano? ¡Ay, por qué me ponen a sofrir tan temprano! ¡Uy! La película que vi anoche, de alguna manera la conecté con todas esas noticias que habíamos estado recibiendo, incluso dentro de nuestra propia momento de oración comunitario, virtual. y justo tuvo que ver con el fallecimiento de un joven y un lindo mensaje, fue un caso de la vida real, en donde se relaciona también con el trasplante de órganos, ¿no? Y hay una parte en la película, bueno, hay varias partes muy significativas, escenas muy significativas, pero en una que el joven le da de pronto un aneurisma, un joven fuerte, lleno de anhelos, enamorado, etc. Están en el hospital y en algún momento su papá le dice, pon tu mano en la mano de Dios, pon tu mano en la mano de Dios. Y en otra escena que me pareció muy significativa es que el joven está contando, dijéramos, narrando su vida. Y entonces habla de esa casa, de ese matrimonio, lograr un hijo, un bebé, un buen trabajo, pero atrás de todo esto, esto resultó ser lo que era su sueño. Y esa casa vestida de cuadros, del matrimonio, del nacimiento del hijo, de los momentos que pasa con su hijo, de cuadros, de pinturas, de fotografías, etc. De pronto se borran y dicen, esto era el sueño, pero no es la realidad. Y va desapareciendo esos cuadros y entonces presentan la realidad. Y la realidad es que él había fallecido. Esa era la historia de lo que él hubiese soñado hacer. Me dejó, se me hizo una escena muy representativa que si yo la tuviera ahorita a la mano, te la pondría. ¿Por qué? Porque me puso a pensar cuántos sueños de repente tú y yo tenemos en la vida. ¿Cuántas ilusiones? Y por un lado, esos sueños y esas ilusiones no se realizan y causan una gran decepción. Y entonces vamos por la vida creyendo que nuestra vida es una frustración, que nuestra vida no tuvo sentido. Y ya no ves la oportunidad que Dios te dio de una manera diferente, en un caminar diferente. No le das gracias a Dios por ese caminar. Porque a lo mejor el otro no era al final un plan bueno para ti. Yo recuerdo que en algún momento, y esto lo voy a decir como un ejemplo, no de mi persona, sino de esos planes de Dios y los planes del hombre, en algún momento yo quise ser militar, ¿verdad? Y cuando las cosas no se me dieron así, yo lloré cantidad. Y la vida me presentó otro camino. Pero cuando he hecho atrás y hago la reflexión, pienso que este era el camino perfecto. Porque quizás en ese otro, yo no me hubiera casado con el hombre con el que me he casado. Yo no hubiera conocido a Dios. Yo creo que no hubiera iniciado un camino de fe que de alguna manera mi esposo tuvo mucho que ver. Entonces, este camino ha traído otras bendiciones, o quizás las bendiciones, las mejores. Era lo que Dios planeaba para mi propio bien. Quizás allá me hubiera perdido. Perdido en el sentido de no entrar en comunión con Dios. Me hubiera puesto a trabajar, hubiera estado viajando de un lado a otro, hubiera tenido que reforzar mi temperamento fuerte. No sé cuántas cosas hubieran pasado. Pero esta oportunidad que Dios me dio ha tenido un alto significado en mi vida. ¿Cuál fue tu camino, tu deseo, tu anhelo? ¿Y cuál era el que tenía Dios para ti? ¿Será que no has visto las bendiciones que Dios te trajo y te quedaste en esa ilusión y al no tenerlo te sientes perdido, sin sentido? Ese es por un lado. Pero hermanos, hay otro aspecto importante. En este caso, el joven falleció y nosotros estamos vivos. ¿Por qué no tomar esa bendición de la vida y tratar de disfrutarla como tal? Ver al Señor en el gran regalo maravilloso que nos da todos los días de buscar su misericordia y vivir con Él y encontrarnos con Él. Porque al final, lo que Él quiere y lo que Él busca en todo momento es encontrarte, encontrarte. Lo que Él quiere en todo momento es salvar tu alma. De lo contrario, ¿qué sentido tendría ese sacrificio en la cruz? ¿Lo habías pensado así? ¿En algún momento habías considerado eso? Nuestra vida llega a ser un canto a la misericordia, un canto al encuentro con Dios, un canto a la vida que se proyectó, nosotros no vemos. El Señor todos los días toca la puerta de tu casa y de tu corazón y de repente nos quedamos allá en el vacío de lo que no pasó. Déjalo ya, suelta. Fue una ilusión, sí, quizás una ilusión muy linda, pero hoy, aquí, en tu realidad, hay una gran ilusión. Demos gracias a Dios por esto. Demos gracias a Dios porque en esa misericordia están nuestros nombres. Y sabes, mejor abramos nuestro corazón hoy. Vamos a ver este canto, pero a la vez tan representativo. Que nuestro canto sea esa misericordia de Dios. Dios, yo te invito a seguir. Yo lo consumiré. Yo lo consumiré. Yo te creeré. Pondré en ti un corazón puro y te renovaré. Yo te amo como eres, siempre te amaré. Te amaré. Te sostengo de mi mano, no debes temer. Mírame, confía en ti, confía en ti. Mi corazón abierto está hoy por ti. Por mis llagas de sanado, con mi sangre te compré. Mío eres para siempre, no te dejaré. Ábreme la puerta ahora, yo derramaré. Toda mi misericordia y te consolaré. Ábreme la puerta ahora, yo derramaré. Toda mi misericordia y te consolaré. Mírame la puerta ahora, yo derramaré. Mírame, confía en ti. Mírame, confía en ti. Mi corazón abierto está hoy por ti. Mírame. Mírame, confía en ti. Mírame, confía en ti. Mírame, confía en ti. Ella trabaja en ti. Mi corazón abierto está hoy por ti. Gracias por esta vida, por esta bendición, a corazón abierto. Y a corazón abierto queremos hablarle a nuestro Señor, porque hay mucho, mucho que decirle. Como te decía anteriormente, quizás no es precisamente lo que tú esperabas en este momento de tu vida. Pero ahorita es lo que tienes, hermano. ¿Por qué minimizarlo? A través de esto, nuestro Señor está llevándote a ese camino, quizás, del encuentro, de la misericordia. Confía en Él. Su plan es perfecto. Solo confía. Pero lo que sí te pido, míralo. Deja ir eso que fue una ilusión. No era para ti. Si tienes vida, mejor acepta la bendición hoy. Si las cosas que están pasando ahorita son dolorosas, bueno, pídele al Señor que esté contigo, que te consuele. La vida es un valle de lágrimas, lo hemos recordado a cada momento. No todos estarán con nosotros para siempre. Y despedirnos es doloroso. Por eso, vive hoy. Al término de la película, cuando el papá quiere agradecer la unión de todos los amigos de su hijo al morir, El mensaje que da el papá de esta película que estoy narrando es hoy. Tómate un momento para decir que amas a alguien que está cerca de ti. Y yo agregaría, porque mañana no sabes si estará. Tómate un momento para decir que amas a alguien que esté contigo, que amas a alguien que esté contigo, que amas a alguien que esté contigo. No perdamos el tiempo. Y ser agradecido con él. Gracias. Gracias porque tu misericordia no nos ha faltado. Gracias por esa sangre que has derramado. Gracias, Pedro y San Paolo. Gracias por tu amor. Mírame, confía en ti, mi corazón abierto está hoy por ti. Mírame, confía en ti, mi corazón abierto está hoy por ti. Por Martín, confía en ti, mi corazón abierto está hoy por ti. Es San Pedro y San Paolo. Y la pregunta es, ¿quiénes son? ¿Quieres saber quiénes son? Bueno, pues en unos minutitos más vamos a ponerte esta historia para conocer un poquito sobre ellos. Y después, si tú me lo permites, espero que estés de acuerdo, por supuesto. ¿Qué te parece si rezamos con San Pedro y San Pablo? Pidamos por la iglesia, pidamos por nuestros pastores, por nuestros párrocos, pastores, oye, como que... Pidamos por nuestros párrocos, por los sacerdotes, por todos aquellos que nuestro Señor pone en nuestro camino para dirigirnos. Entonces, tú y yo vamos a aprender quién es San Pedro y San Pablo, a los que recordamos en este día. En la solemnidad de San Pedro y San Pablo se recuerda el martirio en Roma de los apóstoles Simón Pedro y Pablo de Tarso, y se celebra el 29 de junio de cada año. Desde los primeros tiempos del cristianismo, ambos apóstoles son venerados como las primeras columnas de la iglesia cristiana. Ellos son los fundadores de la iglesia en Roma, madre y maestra de todas las comunidades cristianas. San Pedro, pescador de Galilea, fue escogido por el Señor Jesús para ser cabeza de la iglesia al decirle, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fue el primer obispo y se sentó en la sede romana para regir y enseñar. Como obispo de los obispos, padre y pastor, el vicario de Cristo también recibe el nombre de Papa. San Pablo fue conquistado por la gracia divina en camino de Damasco, y de perseguidor de los cristianos, se convirtió en apóstol de los gentiles. Después de encontrarse con Jesucristo en su camino, se entregó sin reservas a la causa del Evangelio. Ellos sufrieron persecuciones durante su vida por anunciar el mensaje de Jesucristo. Murieron en Roma, el primero crucificado, y el segundo decapitado, durante el gobierno del emperador romano Nerón. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de los fieles, y la solemnidad de San Pedro y San Pablo, nos invita a renovar nuestra adhesión incondicional al vicario de Cristo sobre la tierra, el Papa. En este sentido, de esa renovación incondicional, tenemos que recordar que la iglesia, que el vicario de Cristo, nos lo fue dado por nuestro Señor. Si nosotros decimos que amamos al Señor, vamos a amar todo lo que nos hereda, nos da, nos enseña, nos dejó. No podemos decir que amamos a Jesús y que no nos adherimos al vicario de Cristo. Tenemos que rezar con Él, por Él, tenemos que adherirnos, aceptar, es nuestro Padre espiritual. Por eso es muy importante también que recemos por nuestros sacerdotes, que recemos por nuestros obispos, que recemos por las intenciones del Santo Padre. Por cierto que hay un ministerio de Mariano por los sacerdotes, entre tantos ministerios y carismas que hay en la iglesia. Pero bueno, voy a saludar a algunos hermanos y vamos a hacer una oración, ¿de acuerdo? Con tus necesidades, por supuesto. Déjenme saludar, por favor, Olguito Olivares, buenos días. Guadalupe Salinas Oseguera, hola, buenos días, me da gusto saludarte. También por Noemi, buenos días. Nancy Limón, buenos días. Sonia Trejo, Víctor Ramírez, buenos días. Rosario Castro, Luisita. Ahora, ¿cuál película? La que estaba mencionando se llama, Adrián, ¿te acuerdas el nombre de la película? Ay, Dios mío. Se las voy a poner, es una película que vale la pena ver. No parece, pero parece que va a ser, no sé, como una comedia o una historia de amor, pero al final tiene un mensaje muy bonito. Entonces, sí, tiene dos, tres escenas que a mí me gustaron. Te paso el nombre, nada más que Adrián me recuerde cuál es el nombre. Dice que tampoco se acuerda. Bueno, déjame irme otra vez al sistema ese donde la vi, te digo cuál es. Este, Lalis, hola, buenos días, Pati Herrera, Angie Cavazos, Leti Martínez. Ay, sí, soldadita de Cristo, sí, Leti, eso sí. Lalis, ¿cómo estás? Leti dice que el químico yo también tiene una sobrina de 18 muy delicada en el hospital que sufrió un infarto. Seguimos en oración por todas las familias de Virgen a Guadalupe Radio 380. Claro que sí, vamos a rezar por él. Teresa Olvera, Rosaura Sánchez, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Yolandita, pues, por tu sobrino, Lupita Cibrián, ¿cómo estás? Y Marisela Ortiz, buenos días. Muchas gracias por sumarse a las 3 de la tarde hoy, a las 3 de la tarde hoy vamos a hacer la coronilla y el rosario. Todos los días lo estamos haciendo, pero por tantas necesidades. Y si tú tienes necesidades, hoy tengo yo el teléfono 833-88-3009. Si tú tienes intenciones de oración, si tú quieres tener el enlace para sumarte a la oración, y además estamos compartiendo la novena de otra hermanita que perdió su mami recientemente. Por favor, oremos, oremos con la iglesia, oremos por la iglesia. Vamos a ver qué oraciones tenemos en el día de San Pedro y San Pablo. Te voy a poner en pantalla una oración, ya están listos para que recemos juntos, una oración que tomé de una de las páginas que me parecen más confiables, ahorita se las voy a poner. Vamos a rezar por este príncipe de los apóstoles, San Pedro. Vamos a hacer la oración a San Pedro. Oración a San Pedro. A ver si ya están listos ustedes para que la hagamos. Oración a San Pedro. La voy a poner en pantalla, como otras veces lo hago, para tenerla juntos. ¿De acuerdo? Mis amiguitos, súmense. 830-388-3009 para quien quiera el enlace y hoy continuar con las intenciones de oración. Coronilla y Rosario. Coronilla y Rosario. Y mañana estará compartiendo con nosotros Ana Velasco, hablando justamente de nuestra madre y de la oración por los sacerdotes. Buenos días, Gloria. ¿Cómo están, hijitos? ¿Cómo están? ¿Quién fue? Ah, Sonia Trejo o Víctor Ramírez. Los dos, los dos, porque son un matrimonio apóstol, así que recemos por ellos. Bien, vamos a rezar. Vamos a rezar la oración de San Pedro. Vamos a hacerla juntos. La voy a poner en pantalla. Espero que la vean. Vamos rezando. ¿Listos? En nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Esta es la oración de San Pedro. Príncipe de los apóstoles y de la Iglesia Católica, por aquella obediencia con que a la primera voz dejaste cuanto tenías en el mundo para seguir a Cristo, por aquella fe con que creíste y confesaste por Hijo de Dios a tu Maestro, por aquella humildad con que viéndole a tus pies rehusaste que te los lavase, por aquellas lágrimas con que amargamente lloraste tus negaciones, por aquella vigilancia con que cuidaste como pastor universal del rebaño que se te había encomendado, y finalmente por aquella imponderable fortaleza con que diste por tu Redentor la vida crucificado, te suplicamos, apóstol glorioso, por tu actual sucesor, el Vicario de Cristo. Alcánzame, que imite del Señor esas virtudes tuyas con la victoria de todas mis pasiones, y concédeme especialmente el don del arrepentimiento para que purificado de toda culpa goce de tu amable compañía en la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que se lograron sumar a la oración, póngame el dedito, porque no sé si lo siguieron. Fíjate qué oración tan linda. Estamos pidiendo por el Papa, pero estamos recordando lo que fue San Pedro. Creyó, tuvo fe, creyó y confesó. Puedes ver aquí un resumen de puntos elementales en la vida de San Pedro. Fue aquel que confesó que era el Hijo de Dios su Maestro. Fue aquel que no permitió que le lavasen los pies. Fue aquel que le negó, fue aquel que ha cuidado, que cuidó el rebaño que le encomendaron. Fue el que recibió las llaves de esta iglesia. Fue el que se le dio la encomienda de la iglesia. Fue aquel que se dejó crucificar. Él es San Pedro y tú crees que con él, Dios nuestro Señor no puede ayudarnos a seguir adelante en nuestra fe, en nuestras negaciones, debilidades, en la confesión de nuestra fe, en el arrepentimiento de nuestras indiferencias, negaciones, omisiones, debilidades. No es aquel con el cual podemos seguir adelante a pesar de los sacrificios. No es aquel que nos puede ayudar a mostrar la obediencia. San Pedro Apóstol ruega por nosotros. Dilo tú. San Pedro Apóstol ruega por nosotros. San Pedro Apóstol ruega por nosotros. Vamos ahora a rezar con San Pablo. Vamos a rezar con San Pablo. Entonces prepárense porque les voy a poner ahora la oración de San Pablo. La oración de San Pablo. San Pablo, efectivamente, el gran apóstol de los gentiles. Y vamos a encomendar para que también nos ayude a tener un celo apostólico. Es luchar, trabajar, sacrificar por las almas. El celo, no celos. Mucho ojo, que hay una gran diferencia. La iglesia, creo, nos falta un celo apostólico y tenemos que renunciar a los celos del apostolado o entre los apostolados. ¿Están de acuerdo conmigo o estoy diciendo algo que alguien ofende? La iglesia necesita apóstoles con celo apostólico. Celo apostólico. No celos entre los apostolados, que hay un abismo de diferencia. Vamos, acompáñenme a rezar por ese celo apostólico para esta iglesia. Voy a ponerla en pantalla y vamos a rezar todos juntos. En medio de tu necesidad y tus intenciones personales, nadie ha marcado texto 830-385-3009. ¿Quién quiere los enlaces para esta tarde a las 3 de la tarde que se unan en oración? 830-388-3009. Solo tienes que decir, mándeme el enlace para unirte en oración. Están las tres devociones, Santa Faustina, Leel Rosario y San José. Tres hermosas devociones, precisamente dadas por la iglesia y que forman parte también de los fundamentos de nuestra fe. Vamos entonces a rezar. Vamos a hacer la oración de San Pablo. La pongo en pantalla para hacerla todos juntos, por favor. Oración a San Pablo. San Pablo. La vamos a pedir para que nos inspire ese celo apostólico por las almas. A ejemplo de este gran apóstol de los gentiles. Que no haya obstáculos, que no haya vanidades y egoísmos que se interpongan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacerla juntos. Glorioso apóstol San Pablo. Vaso escogido del Señor para llevar su santo nombre por toda la tierra. Por tu celo apostólico y por tu abrazada caridad con que sentías los trabajos de tus prójimos como si fueran tuyos propios. Por la inalterable paciencia con que sufriste persecuciones, cárceles, azotes, cadenas, tentaciones, naufragios y hasta la misma muerte. Por aquel celo que te estimulaba trabajar día y noche en beneficio de las almas. Y sobre todo, por aquella prontitud con que a la primera voz de Cristo en el camino de Damasco te rendiste enteramente a la gracia. Te ruego por los apóstoles de hoy. Que te ruego que me consigas del Señor que imite tus ejemplos oyendo prontamente la voz de sus inspiraciones y peleando contra mis pasiones sin apego ninguno a las cosas temporales y con aprecio a las eternas. Para gloria de Dios Padre que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos. Amén. Hemos pedido por los apóstoles, pero hemos pedido también para que tú que me escuchas estés pronto a escuchar la voz de tu Señor como lo hizo San Pablo en ese camino a Damasco y que tú puedas luchar y que puedas pelear incluso contra tus propios apegos y pasiones, contra tus apegos a las cosas y deseos a las cosas temporales y que puedas tener un apreso a las cosas eternas para de esa manera glorificar a Dios. Que Dios nuestro Señor de ese celo apostólico en ti en búsqueda de las almas. Como dice esta oración, con una abrazada caridad. Con una caridad que abrace. Dice, por aquellos trabajos de tus prójimos que sentías como tuyos. ¿Cuál es el trabajo de ese prójimo? Que sientes o que haces tuyo. Pidamos porque en esta iglesia haya más apóstoles que decidan decir sí al Señor. Hemos hecho entonces la oración de San Pedro, perdón. Hemos hecho la oración de San Pablo Apóstol. Demos gracias a Dios por lo que nos permite. Demos gracias a Dios, por su puesto, por esta oportunidad de servirle. Gracias, Señor, por María Melchor. Gracias por Lalis. Gracias por Prudencita. Gracias, Señor, por Yolanda Limón. Señor, toma nuestro corazón, danos seno de almas, Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos, seno de almas. Que podamos salir a buscar a más. Que Dios, nuestro Señor, nos siga inspirando para tener ese seno, unir nuestro corazón y poder ir a la iglesia, adheridos al Santo Padre, viviendo en manos lo que somos. Danos, Señor, nuestro corazón, danos tu corazón y toma nuestro para poder abrazar a todos en caridad. Escucha eso, que espero te inspira y con esto iré a cerrar con nuestro programa esta mañana. Sólo tu amor. Dame tu corazón y toma el mío. Quiero apagar en él toda mi ser. Dame tu corazón para adorarte. Quiero ofrecerte hoy todo mi ser. Que este día y estas imágenes te inspiran y nos inspiran. Podemos salir, podemos salir, podemos salir a la iglesia, no nos quedemos con una acta para aquí, encerrada en nuestro egoísmo, en nuestras pasiones, danos seno de almas. Quiero beber que sí, eternamente, eternamente, así, no tengo tu amor, no hay calma. Quiero tu corazón con toda el alma. Nada en el mundo puede saciarme. Solo tu amor podrá llenarme. Dame tu corazón y toma el mío. Y solo tu amor podrá llenarme. También Everything. Una vez que tienes que ver con nuestra alma. Dame tu amor! Dame tu corazón para adorarte. Con una trata para llenarme, disminamos tu almas dañostein de nuevo. Quiero ofrecerte hoy todo mi ser yります. Suscríbete y sít responsable delruzo. Saga tu corazón, tengo sed de ti en compasión, tú eres a quien yo más quiero, dame tu amor que me muero, dame tu corazón y toma el mío. Quiero pagar en él, tú da mi ser. Hasta pronto, menos tu corazón.